En el medio de la crisis, la semana pasada, el gobierno trató de cambiar la agenda de los medios y no tuvo mejor idea que lanzar tres proyectos de ley con supuestas reformas laborales que supuestamente también estaban apoyadas por sindicalistas. En realidad, no hay ninguna prueba de que los sindicalistas lo apoyaran. Y el que los sepultó y dijo que eso no pasa, es ni más ni menos que el Río Negrino Miguel Ángel Piqueto, el senador por la provincia de Río Negro, que a su vez es titular de la bancada del peronismo federal, el peronismo dialoguista, sostuvo que esos tres proyectos de ley no van a pasar el Senado. Con lo cual el gobierno ya mismo está trabajando en modificaciones para ver cómo puede ser. A cambio, ojo con esto, a cambio de que no se avance con estos proyectos, el Senado no va a aprobar lo que decida, si es que aprueba diputados, de modificación de la pauta de aumento de tarifas públicas. Guarda con esto, no es un dato menor. El miércoles, en diputados, va a ser o fue ya un lío. En el Senado el tema no pasa. ¿Qué hará el Ministro de Trabajo? ¿Volverá a rehacer las normas de reforma laboral? ¿O el gobierno ya las sepulta ante la inminencia del año electoral?